31.15 de hoy, los colombianos. Nos acompañan las autoridades que verifican la total transparencia del sorteo. Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos. Mucha suerte a todos nuestros apostadores. Les recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por cada uno de nuestros delegados. Y el número ganador es... ...2, 5, 4, 4, de la serie 039. Me confirman que fue despachado en la ciudad de Villavicencio. Recuerde jugarle limpio a la salud. No compré rifas ni juegos de azar ilegales. Es un mensaje de su Lotería del Meta, la llanerita de los colombianos. Les repito, el número ganador del premio mayor por 1.500 millones de pesos... ...es el 2544 de la serie 039, despachado en la ciudad de Villavicencio. La Lotería del Meta les desea una feliz noche.